Vamos a entrar en una comunicación con Alejandro Indacochea, él es economista, ya está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido a Conectados TV. Buenas tardes, señorita Bravo. Gracias por la invitación al aire. Un gusto estar con ustedes. Un gusto estar con ustedes. Estamos un poco sorprendidos porque en los últimos días, las últimas horas prácticamente el precio del dólar se ha disparado. Está en 3.96. Mire, el aumento de precios del dólar, esto ha sido la tormenta perfecta. Se juntan varios aspectos. Uno, la inflación en el mundo se está desbordando. Se habla de que se entra un proceso de inflación con recesión que se llama estaflación. Entonces, la forma de contener ese aumento de precios en Estados Unidos es subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, evidentemente el capital que había acá, dinero que había acá en el tránsito, se torna más atractivo retornarlo a Estados Unidos. A pesar que el Banco Central, meritoriamente en nuestro país, sigue subiendo la tasa de interés hasta el 6%. A esto le sumamos un contexto ya complicado por la misma inestabilidad económica, política en el país. Ya está terminando el ciclo de la bonanza. El precio del cobre está en picada, ha caído 20% con respecto al precio más alto que tenía hace algunos meses. No vamos a tener los recursos de la minería. Un ambiente permanente de inestabilidad política, digamos, en el país. El Banco Central estima que para este nuevo año la inversión privada va a ser cero. Entonces, si la inversión privada es cero, con lo cual no se espera ningún crecimiento, hay un problema de inestabilidad política. Convulsión, digamos, en el mercado internacional, evidentemente es la tormenta perfecta para que hoy el dólar esté en 3.96, ¿no? Bueno, ¿cuánto considera usted que se va a mantener esta alza? ¿Podría incrementarse más? Bueno, es difícil perderlo, pero como yo veo el escenario, esto está cada vez más complicado y el gobierno no tiene un plan, no tiene una estructura. Es un populismo en el cual se articula el sistema de pensiones, con lo cual se da una bonanza efímera, bonos para todos, porque el bono dado indistintamente no favorece a quienes más lo necesitan. Me explico mejor. El dar un bono a todos los que tienen alimentos va a favorecer a los que más tienen y no a los que menos tienen. El bono y a la Pai, darlo a 13 millones y medio de personas, a todos los que ganaban menos de 2.000 soles, no tiene sentido. Tenemos que entrar a un sistema diferente, tenemos que estar consciente y estoy de acuerdo con que tenemos que subsidiar, pero tenemos que subsidiar a quienes realmente lo necesiten. De manera correcta. No con subsidiar, porque ese dinero se usa en otra cosa, sino con cupones alimentarios. Que reciban cupones que los más pobres puedan canjearlos por alimentos determinados, no por chocolates, no venderlos en el mercado. Esa es una ayuda efectiva y eficiente, pero lo que hacen ellos es populismo, bonos para todos, no bonos. Y eso es insostenible. Claro, lo que están haciendo es una manera de populismo, ¿no? Y que, bueno, todo el mundo se aprovecha, ¿no? Personas muy cercanas, personas de altos rangos, personas que tienen ingresos hasta para decir basta, se aprovechan. Y no llega de manera adecuada a quienes más necesitan, como usted señala. Y el problema de corrupción. El problema de corrupción, señorita Claudia, es día a día donde uno llega. Mire usted, pongamos con lo del aeropuerto. Hay un acuerdo, un contrato internacional, firmado en la época del señor Paneagua, para que el terminal actual, el terminal del aeropuerto, sea un centro comercial. Y construir un buen terminal. Hoy día, en una reunión con el señor Castillo, en diciembre, el señor Silva y el representante del AP, deciden cambiarlo a dos terminales. ¿Qué significa dos terminales? Implica que uno llega a un terminal y tiene que salir, dar vuelta y recorrer más de media hora por carretera para ir al otro parque. Este es un incumplimiento de un acuerdo internacional. Después señala el consorcio LAP que va a cumplir y va a respetar un solo terminal. Pero ya el intento está hecho. Todo es indicio de mal manejo, todo es indicio oscuro en el país. Entonces, simple y llanamente, en esta forma, los inversionistas serios optan por retiro, ¿no? Optan por retirarse. Señorita Cochea, usted ha formado parte de un documento donde se solicita que renuncie el premier Aníbal Torres. ¿Cuál es su opinión? Usted que ya es un experto en estos temas económicos, políticos también. Miren, lamentables las declaraciones de este señor, evidentemente muy, muy lamentables. Mi desagravio a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, al compararlas en mala forma de esta manera con los comuneros. No tiene sentido, este señor es desafortunado en sus declaraciones. Yo sé que quiere mantenerse en el puesto, pero esa no es la forma, pues. Esta no es la manera. Entonces, de conjunto, por la estabilidad misma de la situación, ya que no podemos, en el corto plazo, el Congreso no quiere vacar a un presidente, o a pesar de todas las evidencias, siquiera que retire a este señor Aníbal Torres, ¿no? Por el bien, digamos, de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo comparar que las Fuerzas Armadas aprendan de los comuneros? Esta es una ofensa. Este señor está totalmente, totalmente fuera de razón para nosotros, ¿no? Y el daño es para el país día a día, ¿no? Podio, resentimiento, polarización en el país. No podemos continuar de esta forma. Y ese es el motivo, porque hay un grupo de gente muy importante, notable, que estamos solicitando que se retire a la señora Aníbal. Sí, ahí estamos justamente compartiendo en pantalla el documento, ¿no?, que se ha firmado, donde varias personas suscriben y señalan, ¿no? Expresamos nuestro pleno respaldo al comunicado 00522 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, rechazando la infortunada y ofensiva declaración del primer ministro, abogado Aníbal Torres, en el sentido de que las instituciones militares y policiales no brindan una adecuada seguridad al país. Esas palabras se engarzan con la frase, ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas brindemos seguridad a todo el país. Una labor que, según su criterio, cumple en las rondas campesinas. Bueno, ese es el documento que se ha presentado y muchas personas señalan de que ya definitivamente Aníbal Torres ya cumplió su ciclo, ya de alguna manera está de más. Señorita Claudia, ahí hay algo que llama la atención. A mí me lleva a reflexión. Este señor ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos y es profesor principal. Esto nos pone en evidencia que la crisis educativa, yo soy educador, tengo más de 30 años en el sistema educativo, tiene una crisis sin precedentes, se está arrastrando a todos, ¿no? Me deja mucho que decir que esta persona haya sido el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Deja mucho que desear. Y bueno, varios ministros han sido también docentes, ¿no? Y ahora hay un tema con la docencia, ha habido un tema ahí con la educación, ¿no? Lucio Castro del SUTE hace poco señalaba en una entrevista de que el gobierno se quiere agarrar el dinero de los maestros, quiere desaparecer la derrama magisterial. Hay una serie de denuncias realmente lamentables y todas las irregularidades que se están presentando alrededor. Bueno, la derrama magisterial ya le echó ojo al presidente y su grupo, ¿no? Ellos quieren plata, quieren dinero. Ya acá, digamos, ellos están buscando dinero por todo lado. Ya hay las denuncias en los cuales los 100 mil fueron 50 mil al presidente. Las denuncias, ojalá que esto salga a la luz, porque mire, señorita Claudia, para mí esto es insostenible. No vamos, seamos realistas, ¿viste? No vamos a poder continuar cinco años en esta forma. La decisión debería estar en manos del Congreso. Pero para el Congreso lo más importante es su sueldo en los cinco años. Entonces, el reclamo, la potestad, esto va a salir de la calle. Y cuando salga de la calle se van a tener que ir por. Claro, con una nueva reglamentación de partidos, porque si no caemos a lo mismo, ¿no? Caemos en los Acuña, en los Luna, ¿no? En ese tráfico de influencias que existió en el país. Porque el Congreso también da su contraparte, ¿no? Contra reforma educativa, contra reforma en lo que impliquen en el transporte, un populismo, la famosa ley Faisán, una presidenta que felizmente termina su periodo hoy día, ¿no? Ya no vale la pena seguir lo mismo, ¿no? No estaba preparada para el cargo, ¿no? No estaba a la altura de las circunstancias. Realmente es una situación lamentable para el país, ¿no? Bastante lamentable. Mire, el presidente de la República está a un par de semanas, nada más un par de días de cumplir un año en el mandato. Pero, ¿qué es lo que considera usted que se va a escuchar? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos esperar del mensaje de la República? Señorita Claudia, yo no espero nada. Si ellos no hicieran nada, sería un gran aporte para el país. Mejor no hagan nada, porque lo que hagan va a ser complicado. Ahora, si usted me pide el balance al año, y ya estamos en camino, le diría que es lamentable, ha sido fuga de capitales, no hay nada de inversión, una división en el país. La minería, que era nuestro sector estrella, digamos, ya se fue la bonanza, se queman campamentos, se paralizan centros mineros, y corrompon permanente día a día, ¿no? En todos los campos. Y no quisiera dar buenos mensajes, pero esto es lamentable. Lamentable. Realmente lo que está sucediendo, ¿no? Como país. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, ¿no? Ya tenemos, bueno, Castillo está siendo investigado, tenemos la denuncia, tenemos la desaparición, están no habidos los sobrinos, la sobrina, el ministro. ¿Qué otra situación, qué otra situación podríamos esperar? Mire, ya nada sorprende, ¿no? Ya nada sorprende. Realmente los hechos son evidentes, se ponen a la luz cada día a día, ¿no? Estamos perdiendo el carro de la historia. Para mí, señorita Claudia, con el año del señor Castillo que se avecina, estamos perdiendo una década. Y la pandemia que se juntó de por medio. El Perú nos avecinamos a una nueva década perdida. Pero estoy seguro, señorita Claudia, como mensaje final. En el Perú hemos sabido salir de etapas muy difíciles, muy duras. Como decía Churchill, estamos en las horas más oscuras como país hoy día, ¿no? Pero esto se va a superar. Desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, ¿cómo podríamos nosotros tratar de salir adelante, de no vernos frustrados? Porque uno llega en un punto de frustración, ¿no? No me alcanza el dinero, no me alcanzo la comida para la noche, no me alcanza, no tengo para la cena, los pasajes están muy caros. Entonces, estamos bastante susceptibles, bastante preocupados. Vivimos con esta angustia, ¿no? Vivimos en un estado de tranquilidad, sino en un estado de preocupación, donde realmente, yo no creo que no haya persona que diga, no me alcance el dinero, no sé qué hacer. Mire, yo lamento, mis compatriotas que querían, no más pobres en un país rico, mis compatriotas que querían educación, salud, que no hubiera corrupción, hoy día están engañados, están frustrados. Ya no nos interesa si votaste a favor o en contra. Lo que tenemos que hacer es una unidad nacional para retirar, digamos, a esta banda que hoy día está en el poder, para que ellos se retiren. Tenemos que juntar los esfuerzos. Ya no miremos, no polaricemos el país, que es lo que ellos quieren, no caigamos en su juego. Lima, no Lima, San Isidro, no San Isidro, es el premier que para diciendo San Isidro y el resto, y él vive en San Isidro. Él es nacionalista y credicor, tiene una doble moral. Y el argumento de ellos siempre es antes hubo corrupción. O sea, la lógica es como antes hubo corrupción, hoy día también se justifica tener corrupción. No, corrupción cero. Tiene que eliminarse, sea de quien sea. Entonces, esto tiene que cambiar. O si no, no estamos dando un buen mensaje. Lo siento por el ciudadano de la calle, pero tenemos que ser solidarios con esta ayuda de emergencia que hay que darla, no en bonos, hay que darle en cupones alimentarios que puedan ser canjeados por determinados alimentos nutricionales. Huevos, leche, alimentos que realmente soporten a los que están más afectados por la crisis. Y canastas alimentarias que podrían ser repartidas por las iglesias. La iglesia católica, la iglesia adventista, la iglesia cristiana, realmente son quienes más conocen a los pobres y podrían llegar. No lo confiaría incluso en gobiernos locales, o que recordemos la mala experiencia de la pandemia. Pero ellos no escuchan, ellos quieren populismo, seguir regalando, regalando dinero y este dinero, esto va a ser insostenible. ¿Por qué? Porque estamos viviendo a costa de la minería, la minería ya está en bajada, no hay nuevos proyectos mineros. Es imposible seguir sucediendo a todos durante todo el tiempo. Cuando llegue el colapso, ellos van a echar la culpa a la derecha, a los empresarios, al capitalismo. Y ahí van a tratar de hacer lo que hacen las democraduras, no estilo Venezuela. Pero esto no lo vamos a permitir, señorita Claudia. Yo acá hago una invocación final indicando que lo más peligroso es el silencio de la gente correcta, de los honestos. No se puede mantener en silencio, porque mantenerlos en silencio o indiferentes implica ser cómplices de esta situación. Muy bien. Una última consulta antes de despedirnos. Un gusto conversar con usted. ¿Cuánto, más o menos, se aproxima que son las pérdidas en el tema de la minería? Mire, en el tema de la minería, el banco, mire, estamos, los precios de la minería han tenido, hemos estado en bonanza. Después de 20 años tenemos los mayores precios a 4.17, 4.20, la libro. Hoy día ya empezó a bajar. En el momento de la bonanza, si a Drede nos hubiéramos propuesto orientar la inversión minera, no lo hubiéramos hecho también. El señor Franck anunció impuestos a la minería. Y por otro lado, todo un ambiente de nacionalización, de estatización, 4 campamentos quemados, coajones paralizados, las mapas parados. Entonces, ningún inversionista sensato va a venir en esas condiciones. El Banco Central tiene más de 50 mil millones de dólares en proyectos para minería. Lógicamente, en este contexto, no va a venir nada. ¿Qué me lleva a la reflexión final? Basadre decía que el Perú es el país de las oportunidades perdidas, de las bonanzas efímeras, lo que fue la época del guano, la época del salite. A mí me lleva a la reflexión que estamos repitiendo la historia. Hoy día estamos perdiendo la bonanza minera. Hemos perdido el carro de la historia en el mejor momento. Muy bien, excelente. Muchas gracias, señorinda Cochea. Un gusto conversar con usted. En otra oportunidad nos estaremos comunicando. Muy amable, señorita Claudia. Igual manera, un gusto con ustedes.